Cómo ganar dinero rápido, 12 habilidades imprescindibles para el éxito financiero. Imagina despertar una mañana sabiendo que tienes las habilidades necesarias para generar ingresos de manera rápida y constante. Sin importar las circunstancias. Hace algunos años, me encontré en una situación en la que necesitaba ganar dinero rápido. Fue entonces cuando descubrí que no se trata de magia, sino de tener las herramientas correctas y saber cómo aplicarlas en el momento adecuado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas son ricas mientras otras no? No se trata sólo de suerte o de haber nacido en una familia adinerada, sino de dominar ciertas habilidades. Si estás listo para comenzar tu viaje hacia convertirte en el primer millonario de tu familia, has hecho clic en el video correcto. Hoy discutiremos 12 habilidades cruciales que necesitas dominar para volverte rico. Y no, no estoy hablando de trucos de fiesta o concursos de comer. Estas son habilidades prácticas y reales que pueden transformar tu vida y aumentar tu riqueza. Puedes aprender estas habilidades y volverte rico. Si estás listo, escribe rico en los comentarios para poner tu mente en el lugar correcto. Responderé cuando vea tu comentario. Gracias por hacerlo. Si quieres ayudar al canal, deja un me gusta y suscríbete. Toma menos de un segundo y ayuda mucho al canal. Ahora comencemos. Asegúrate de tener un bolígrafo y papel a mano o guarda esto en tu lista de reproducción de riqueza. Ahora vamos a sumergirnos. La primera habilidad para construir riqueza es el enfoque. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por las notificaciones, correos electrónicos y listas interminables de tareas? En el mundo acelerado de hoy, el enfoque es tu arma secreta, te ayuda a mantenerte en el camino, incluso con distracciones constantes. Entonces, ¿cómo puedes agudizar tu enfoque? Hay algunas estrategias. Primero, intenta bloquear el tiempo. Dedica bloques específicos de tiempo a diferentes tareas, permitiéndote profundizar en cada una sin distraerte. Imagina pasar una hora solo en un proyecto importante sin mirar tu teléfono. Suena productivo, ¿verdad? A continuación, considera la meditación. Es una forma poderosa de entrenar tu mente para mantenerse presente. Con práctica regular, te resultará más fácil ignorar las distracciones y mantener el enfoque en todas las áreas de tu vida. Y aquí tienes un consejo simple pero efectivo, apaga las notificaciones en tu teléfono o computadora. Las interrupciones constantes pueden descarrilar tu concentración. Al reducir estas, crearás un entorno más enfocado y productivo. Piensa en el enfoque como los rayos del sol, no queman hasta que están concentrados. De manera similar, tus esfuerzos no producirán resultados significativos hasta que estén enfocados. Así que aprovecha tu enfoque, mantén la vista en la meta y observa cómo tu camino hacia el éxito se vuelve más claro y alcanzable. Imagina un domingo gris cuando todo lo que quieres hacer es ver Netflix. La disciplina es lo que te impulsa a seguir trabajando, incluso cuando es difícil. ¿Cómo desarrollas la disciplina? Comienza tomando decisiones difíciles, como levantarte temprano para trabajar en tu plan de negocios o pasar los fines de semana en seminarios en lugar de con amigos. Se trata de comprometerse con las tareas, incluso cuando no ves recompensas inmediatas. Para construir disciplina, comienza poco a poco. Establece metas manejables, como leer 15 minutos al día o redactar una página de tu plan de negocios cada mañana. La consistencia es clave. Cumple con estas pequeñas metas pase lo que pase. A medida que te sientas cómodo, aumenta el desafío, extiende tu tiempo de lectura a 30 minutos o aborda partes más complejas de tu plan de negocios. El objetivo es seguir empujando tus límites y expandiendo tu zona de confort. Recuerda, Roma no se construyó en un día, se construyó poniendo ladrillos consistentemente. Tu viaje hacia la riqueza es igual, no se trata de dar grandes saltos, sino de dar pasos constantes en la dirección correcta, día tras día. Al aprovechar el poder de la disciplina, creas una base sólida para el éxito duradero. ¿Con qué pequeña meta comenzarás hoy? Número 3. La automotivación. Piensa en la automotivación como el combustible para tu viaje hacia el éxito. Este camino no siempre será suave, enfrentarás baches, desvíos y tal vez incluso un par de pinchazos. En estos momentos desafiantes, la automotivación te mantiene avanzando. ¿Cómo puedes mantener tu tanque de motivación lleno? Aquí hay algunas estrategias. Primero, visualiza tus metas, imagínalas vívidamente. Puedes verte alcanzando esos hitos. Esta imagen mental puede ser un poderoso motivador que te impulsa hacia adelante, incluso cuando las cosas se pongan difíciles. Segundo, recuerda el por qué. ¿Por qué son importantes estas metas para ti? ¿Qué significará lograrlas para tu vida? Mantener estos motivos en mente puede darte un impulso motivacional siempre que lo necesites. Tercero, celebra tu progreso. Ninguna victoria es demasiado pequeña para celebrar. Cada paso que das hacia tus metas es un éxito que merece ser reconocido. Estas celebraciones pueden alimentar tu motivación, haciendo que el viaje sea más agradable. Recuerda, la única persona a la que necesitas superar es a la persona que eras ayer. Tu viaje es único y también lo es tu ritmo. Mantente enfocado en tu camino y con la automotivación como tu combustible, no hay límite para lo lejos que puedes llegar. Número 4. Jugar a largo plazo. Piensa en el éxito como un maratón, no como una carrera de velocidad. ¿Estás listo para mantener el ritmo, constante y con la vista en el premio, sin importar lo lejano que parezca? Jugar a largo plazo significa pensar estratégicamente y tomar decisiones con una perspectiva a largo plazo. Se trata de plantar semillas hoy para recompensas futuras. El éxito real y duradero no sucede de la noche a la mañana, es el resultado de un esfuerzo constante a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo juegas a largo plazo? Estableciendo metas a largo plazo. Estas metas actúan como tus estrellas guía, ayudándote a navegar tu camino hacia el éxito. Pero establecer metas es sólo el comienzo. En un mundo de gratificación instantánea, la paciencia es una virtud rara y valiosa. Dale a tus esfuerzos tiempo para dar frutos, y mientras esperas, sigue trabajando. Coloca cada ladrillo con cuidado para construir el camino hacia tus metas. Recuerda, las cosas buenas vienen para aquellos que esperan, pero cosas aún mejores vienen para aquellos que se esfuerzan. No sólo esperes a que el éxito te encuentre, trabaja por él. Número 5. El aprendizaje continuo. Imagina construir un rascacielos imponente. No sólo pondrías los cimientos, levantarías las paredes y pararías, ¿verdad? Construir algo tan grandioso requiere refinamiento constante, ajustes y agregar nuevos elementos para hacerlo exitoso. Construir riqueza es similar. No es un esfuerzo único, sino un viaje continuo, y una de las herramientas más cruciales para este viaje es el aprendizaje continuo. ¿Por qué es vital el aprendizaje continuo para el éxito financiero? Primero, el mundo de las finanzas y la inversión siempre está cambiando. Las tendencias del mercado cambian, surgen nuevas tecnologías y las políticas económicas evolucionan. Al educarte continuamente, te mantienes por delante de estos cambios, tomando decisiones informadas que capitalizan nuevas oportunidades. Además, el aprendizaje continuo fomenta una mentalidad de crecimiento, crucial para la construcción de riqueza. Fomenta la resiliencia y la adaptabilidad cuando enfrentas contratiempos o caídas del mercado. Aquellos comprometidos con el aprendizaje ven los desafíos como oportunidades para fortalecerse. En esencia, cuanto más aprendes, más ganas, tanto financieramente como intelectualmente. Estás invirtiendo consistentemente en tu conocimiento tan diligentemente como inviertes en tu portafolio. Adopta el aprendizaje continuo como un compañero de vida y descubrirás que la riqueza que construyes es sustancial, sostenible y profundamente satisfactoria. Por último, el aprendizaje no se limita solo a la alfabetización financiera. Explorar diversos temas puede despertar ideas innovadoras y proporcionar una ventaja competitiva. Por ejemplo, entender los conceptos básicos de la tecnología puede ayudar a identificar inversiones lucrativas en startups tecnológicas, mientras que el conocimiento del mercado global puede abrir oportunidades de inversión diversas. Número 6. Dominar el marketing y las ventas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos productos se venden como pan caliente mientras otros acumulan polvo? Todo se trata de cuán bien se comercializan y venden. Esta habilidad no es solo para productos, se trata de promover ideas e incluso a ti mismo. Ser hábil en marketing y ventas puede cambiar verdaderamente el juego. Para realmente sobresalir, comprende profundamente a tu audiencia. ¿Qué necesitan? ¿Qué desean? Adapta tu mensaje para resonar con ellos. Recuerda, las personas no solo compran productos, compran una mejor versión de sí mismos. Cuando vendas, ofrece una visión de transformación, no solo un producto o idea. En esencia, dominar el marketing y las ventas significa convertirte en un comunicador maestro, entendiendo a los demás e influyendo en su comportamiento. Estas habilidades son invaluables, sin importar el camino que elijas en la vida. Entonces, ¿estás listo para transformar la forma en que te conectas con los demás? Entonces, ¿cómo mejoras? Comienza con la persuasión. Ve la persuasión como un arte que puedes perfeccionar. Sumérgete en libros, asiste a talleres o mira charlas inspiradoras en chat sobre el tema. Aprende de expertos que sobresalen en la persuasión. Pero eso es solo el comienzo. Número 7. Dominar la subcontratación. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por tu lista de tareas, deseando tener más horas en el día? La clave para recuperar tu tiempo es aprender a subcontratar. Reconocer que no puedes hacer todo por ti mismo es crucial. La subcontratación te permite enfocarte en tareas que directamente te llevan hacia tus metas. ¿Cómo subcontratas eficazmente? Comienza identificando tareas que consumen demasiado tiempo o que están fuera de tu especialidad. Considera contratar a un asistente virtual, un freelance o usar software de automatización para estas tareas. Cada hora que pasas en tareas que podrías subcontratarte aleja de tus objetivos principales. El tiempo es dinero, así que invertir en subcontratación puede aumentar la productividad, permitiéndote enfocarte en lo que haces mejor. Adopta la subcontratación y observa cómo tu productividad se dispara. Número 8. Inspirar y motivar a los demás. Tener la capacidad de inspirar y motivar a los demás es como tener un superpoder secreto en la construcción de riqueza. Imagina tener una idea de negocio brillante y un plan sólido. ¿Pero qué falta? El ingrediente mágico es encender el fuego dentro de los demás que impulsa a todos hacia adelante, juntos. La riqueza no se trata sólo de tener dinero, se trata de crear valor, aprovechar oportunidades y reunir a otros para que se unan a tu viaje. Ya sea liderando un equipo, presentando a inversores o vendiendo un producto, tu capacidad para motivar e inspirar te distingue. ¿Cómo cultivas este superpoder? Comienza entendiendo a las personas. Conecta con sus aspiraciones y miedos. Adapta tu mensaje para resonar profundamente con ellos. Perfecciona tus habilidades de comunicación para articular tu visión de manera clara y apasionada. Liderar con el ejemplo es crucial, muestra dedicación, perseverancia y pasión en acción. Sé la fuerza impulsora que impulsa a todos hacia adelante, incluso cuando es difícil. Celebra las victorias, grandes y pequeñas, y aprecia los esfuerzos de quienes te rodean. En el mundo de la construcción de riqueza, inspirar y motivar a los demás no es sólo una habilidad, es un cambio de juego. Convierte una buena idea en un negocio próspero, un plan sólido en una oportunidad lucrativa y un sueño en realidad. Cultiva este superpoder dentro de ti y observa cómo la riqueza sigue su ejemplo. Número 9. El sacrificio. Piensa en el éxito como ganar una carrera desafiante y recibir un trofeo brillante. Es gratificante, pero a menudo requiere renunciar a algo a cambio. El sacrificio no siempre es glamoroso, se trata de trabajar duro y a veces renunciar a comodidades inmediatas. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre dormir más y perseguir tus sueños, o entre una noche con amigos e invertir en tu futuro? El sacrificio significa dejar de lado la gratificación instantánea por mayores recompensas más adelante. Así como los arcoíris siguen a la lluvia, las recompensas de tus sacrificios eventualmente aparecerán. Se trata de retrasar la gratificación por cosas mayores en el futuro. Cada sacrificio que haces hoy es una inversión en tu futuro. Adopta el viaje sabiendo que los sacrificios que haces ahora llevarán a triunfos más adelante. ¿Cómo manejas esto? Primero, prioriza lo que más importa para ti. ¿Qué te acercará más a tus metas? Identifica estas prioridades para entender a qué estás dispuesto a renunciar. Luego, toma decisiones deliberadas. Cada decisión debería acercarte a tu visión a largo plazo, incluso si es el camino más difícil. Recuerda, los sacrificios no son permanentes, son desvíos temporales en tu viaje hacia el éxito. Número 10. Adaptarse rápidamente a los cambios. Imagina la vida como un juego donde la adaptabilidad es tu arma secreta. Te mantiene ágil en medio de los altibajos de la vida, ayudándote a mantenerte por delante. Nuestro mundo está en constante cambio, desde la tecnología hasta las tendencias y las normas sociales. En este mundo acelerado, la adaptabilidad no solo es útil, es esencial. ¿Cómo desarrollas esta habilidad? Primero, mantén una mente abierta. Acoge nuevas ideas y enfoques, y no te aferres demasiado al status quo. Acepta el cambio en lugar de resistirlo. Segundo, sé curioso. Sigue aprendiendo y explorando. Cuanto más sepas, mejor preparado estarás para enfrentar desafíos. Por último, acepta que el cambio es inevitable. En lugar de temerlo, míralo como una oportunidad para el crecimiento y el aprendizaje. La adaptabilidad se trata de resiliencia y flexibilidad, de poder ajustarte cuando sea necesario. Al dominar esta habilidad, no solo estás jugando el juego de la vida, lo estás ganando. La resiliencia es como un barco robusto navegando por los mares impredecibles de la vida. Es tu capacidad para recuperarte cuando las olas de los desafíos te golpean. Imagina enfrentar contratiempos o fracasos no como obstáculos, sino como piedras angulares hacia tus metas. La resiliencia te permite aprender de estas experiencias, adaptarte al cambio y salir más fuerte que antes. La resiliencia no se trata de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con coraje y determinación. En la búsqueda de la riqueza y el éxito, los contratiempos son inevitables. Sin embargo, con resiliencia, puedes navegar por estas tormentas con gracia y emerger victorioso al otro lado. Así que cultiva la resiliencia como una habilidad valiosa en tu caja de herramientas y descubrirás que ningún obstáculo es demasiado grande para superar en tu camino hacia el éxito. Entonces, ¿cómo fortalecerás tu resiliencia para navegar los desafíos en tu camino hacia el éxito? Número 12. La gestión del dinero. Esta es tu entrada al éxito financiero. No se trata solo de ganar dinero, sino de lo que haces con él. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos prosperan mientras otros luchan? A menudo se reduce a esta habilidad, la gestión del dinero. No es complicada, se trata de ser inteligente con tu dinero. Piensa en ello como un plan de juego para tus finanzas. Piensa en ello como tener una mentalidad flexible, como un árbol de bambú que se dobla con el viento pero nunca se rompe. Se trata de mantenerse positivo, incluso cuando las cosas parecen sombrías, y enfocarse en encontrar soluciones en lugar de detenerse en los problemas. Primero está el presupuesto. ¿Sabes a dónde va tu dinero? El presupuesto te ayuda a rastrear y evitar trampas financieras. Luego está el ahorro. Incluso pequeñas cantidades suman con el tiempo. Luego está la inversión. Es como plantar semillas que crecen en árboles de dinero. Elige inversiones que se ajusten a tus metas y nivel de comodidad. Por último, sigue aprendiendo. Libros, seminarios y cursos en línea son tu caja de herramientas para la gestión del dinero. La gestión del dinero no se trata solo de números, se trata de libertad para perseguir tus sueños sin cargas financieras. Presupuesta sabiamente, ahorra, invierte y observa cómo tus sueños despegan. ¿Estás listo para hacer que tu dinero trabaje para ti? Si ya eres bueno administrando tu dinero, aprende cómo ganar dinero más rápido. ¿Quién no quiere hacer eso, verdad?